Este sábado 29 de noviembre la agrupación de Dos Encantados realizará en la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana un espacio de recreación y unión familiar por medio de una obra teatral titulada Papá Noel y La Chica de Rojo. La agrupación de Dos Encantados durante 35 años han alegrado por medio de sus obras de teatro, varias fiestas, eventos y espacios culturales que logran sacar sonrisas a los participantes. La comunidad de Barranca Bermeja que quiera participar de esta presentación con la obra teatral con títeros organizado por el grupo de Dos Encantados podrá asistir desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura.